Cuando tomamos la decisión de inmigrar, partimos con la idea de alcanzar el sueño americano. Nadie menciona lo difícil que resulta tener que despedirse de la familia, ni dejar tu comida favorita atrás. Nadie habla de extrañar los abrazos de tu madre en la mañana. ¿Tú también los echas de menos? Es natural. Para vivir cambios hay que dejar ciertas cosas atrás. Pero cuando tienes clara la meta que quieres alcanzar, de repente todo lo demás parece más llevadero. Seguirás extrañando la comida de tu casa, por supuesto, pero en el proceso conocerás nuevos platillos. Aunque nada reemplace los abrazos de tu familia, conocerás personas que se abrirán paso en tu corazón y que te harán sentir que cada paso que sigas avanzando puedes darlo con plenitud, acompañado de las personas correctas.